En este vídeo vamos a comparar los precios y servicios de Spirit y Frontier Airlines y darles nuestra opinión de qué aerolínea es mejor. ¿Qué hubo mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Aventuras con los País. Como ustedes leyeron en el título del vídeo, vamos a utilizar los servicios de Frontier Airlines por primera vez y queremos ver cuáles son las diferencias entre Spirit Airlines, que también es una aerolínea de bajo costo y Frontier y esta vez estamos tomando un vuelo desde el aeropuerto internacional de Miami hasta Guatemala. Ya ustedes en nuestro canal pudieron ver un vídeo de Spirit Airlines hacia Guatemala y hoy vamos a comparar las diferencias entre dos aerolíneas de bajo costo en los Estados Unidos. Acompáñennos hasta el final del vídeo y vamos a hacer la comparación entre los precios y servicios de ambas aerolíneas de bajo costo. Bueno mis aventureros, una de las similitudes que tiene Frontier con Spirit Airlines, que son aerolíneas de bajo costo, es que ellos solamente te permiten comprar el boleto y todo lo demás es extra, tú tienes que pagar. Aparte de eso, si te das cuenta, las maletas solamente son de 40 libras, eso es algo muy parecido a Spirit Airlines. La mayoría de aerolíneas permiten tu equipaje de 50 libras y tienen el servicio del fiosco donde tú haces tu chequeo automatizado para entregar el equipaje en el mostrador de ellos. Acá un dato muy importante mi gente, si ustedes compran sus boletos y compran el equipaje en línea, les sale más barato ya que comprándolo con un agente, les costará 50% más como la mayoría de aerolíneas de bajo costo. Y bueno mi gente, ya hicimos el chequeo o el check-in y aquí van unos datos muy importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta si es que van a escoger la aerolínea Frontier. Como la mayoría de aerolíneas de bajo costo, ellos te van a hacer un cobro por equipaje de mano, te van a hacer un cobro por equipaje para bodega o chequeo y tienes que tomar en cuenta que su peso máximo para el equipaje de chequeo es de 40 libras. Si tú haces esos pagos en línea, te van a salir más económicos. Sin embargo, al hacer el chequeo en el mostrador y pagar en el mostrador por el equipaje, los costos son más altos. Entonces, aparte, como la mayoría de aerolíneas de bajo costo, al hacer el chequeo en línea te van a ofrecer si tú quieres comprar un asiento, lo cual nunca te recomendamos ya que al hacer el chequeo ellos automáticamente te asignan un asiento sin cobro alguno. Son datos importantes si es que vas a volar con aerolíneas de bajo costo. Ahora bien, ¿a dónde más vuela Frontier? Frontier es una aerolínea de bajo costo y ellos vuelan a diferentes destinos internacionales, entre ellos Guatemala, El Salvador, República Dominicana. También vuelan a Puerto Rico, pero eso sí, no todos sus vuelos son de Miami. Ciertos vuelos salen desde Orlando y otras ciudades de los Estados Unidos. A ver, y otra pregunta que ustedes pueden estarse haciendo ahora en estos momentos, ¿de qué terminal opera Frontier? Frontier opera en el aeropuerto de Miami de la terminal F. Ya pasando por seguridad, tú tienes opción a varios restaurantes donde te venden comida, café, incluso hay un lugar de duty free y un área de descanso bastante grande. Aparte, al fondo hay restaurantes de comida completa, así es que incluso acabamos de notar también que hay una tienda donde puedes comprar los últimos regalitos. Así es que Frontier opera de la terminal F en el aeropuerto de Miami, al menos para su vuelo para Guatemala. A ver, vamos a hablar del precio del boleto. ¿Cuánto nos costó el boleto el día de hoy? Si estamos hablando específicamente solo del costo del boleto, el boleto está a $118 dólares. Eso es sin incluir equipaje de mano, sin incluir equipaje de bodega. Y cuando empiezas a agregar esos costos, obviamente se puede comparar un poquito al precio de lo que es un boleto aéreo de American Airlines. American Airlines, el día de hoy que estamos volando hacia Guatemala, el precio del boleto de ellos era de $250 dólares, pero solo te incluía un equipaje de mano. Así es que comparando, siempre te puedes ahorrar un poquito. Te puedes ahorrar un poquito más volando con Frontier o otras aerolíneas como la que estamos comparando el día de hoy, que es Frontier con Spirit, aparte de eso, ellos tienen 100 destinos diferentes. El hub o la central de ellos es en Denver, Colorado. Sin embargo, viajan a muchos países de Latinoamérica, dentro de los Estados Unidos y también Canadá. Bueno, mi gente, otra de las cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta es de que las aerolíneas como Spirit o Frontier no te ofrecen comida en el vuelo. Y tienen la opción de comprar comida dentro del avión, pero te van a cobrar con tarjeta de crédito, no puedes pagar en efectivo. Nosotros hemos decidido y optado por comprar comida en el aeropuerto. Nos encontramos con un restaurante, vean esto, unas empanadas venezolanas, pero cada empanada, $5 dólares, dos empanaditas y un café. Estamos hablando de $18 dólares, es algo que tienes que agregarle al vuelo. A ver, ¿qué es lo que está haciendo la gente en la parte de atrás justo antes de abordarlo? Con Frontier, así como Spirit y muchas aerolíneas de bajo costo, si tú llegaste hasta la puerta de embarque, pero tienes un equipaje de mano y no pagaste anticipadamente por este equipaje de mano, tienes dos opciones antes de poder abordar tu vuelo. La opción número uno es ir a la página web o a la aplicación de la aerolínea y pagar por ese equipaje de mano antes de que empiecen a abordar para estar en regla. Si no puedes hacer eso, tienes que proceder al mostrador de la aerolínea y te van a cobrar $99 dólares para poder abordar tu vuelo con ese equipaje de mano. Entonces, cómo ellos controlan que las personas que van a abordar tienen ya pagado el equipaje de mano fácilmente. En su pase de abordar te dice la zona y luego dice carry on. Cualquier persona que esté viajando con un equipaje de mano, pero que no diga carry on, automáticamente ellos lo saben y es cuando te mueven a un lado, no te dejan abordar y te cobran los $100 dólares por equipaje. Bueno, debemos de reportar que el proceso de abordaje es relativamente casi igual que Spirit Airlines. La mayoría de pasajeros que pagaron por equipaje de mano van en la zona 1 y después abordan zona 2, 3, 4 y 5. ¿Qué tipo de avión? Frontier está utilizando un Airbus 321 y Spirit Airlines utiliza también los Airbus 320 y 321 así es que en esos son muy parecidos. A ver mis aventureros, vamos a hablar un poquito de los precios. Si se dan cuenta, para poder comprar algo dentro del avión de Frontier, una cerveza tiene un precio de aproximadamente $9 dólares, una botellita de vino $9 dólares, hay cocteles por $10 dólares, una bolsita de chips o una sordita marusha, $5 dólares, puedes comprar golosinas por aproximadamente $6 dólares y tienen combos donde te economizas $1, $2 o $3 dólares, pero cada combo tiene un precio de aproximadamente $11, $14, $24 y hasta $30 dólares. ¿Cuánto cuesta un café? $3.50 por un café, $3.50 por un jugo, $3.50 por una botellita de agua o una Coca-Cola. Lugares a donde Frontier vuela. La mayoría de los lugares están en el norte y centro del país, tienen un poquito de destinos en el área oeste y también en el área internacional estamos hablando que vuelan a República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Guatemala, El Salvador e incluso hasta Costa Rica. Y bueno mis aventureros, acá la parte más importante del video. Comparando Spirit Airlines con Frontier, los precios que te cobran por un boleto, los precios que te cobran por equipaje de mano, equipaje que va en bodega, el precio que deberías de pagar si quieres escoger un asiento y el servicio que ambas aerolíneas ofrecen realmente es exactamente lo mismo. La diferencia es obviamente los destinos a las que la aerolínea viajan y de donde ellos salen en los aeropuertos de los Estados Unidos. Así es que dejamos esta información para todos ustedes que quieren aventurar y tomar en cuenta que ambas aerolíneas son muy parecidas, ninguna es mejor que otra en cuestión de precios o servicios. Lo que sí les recomendamos es que si van a adquirir un boleto en cualquiera de las dos aerolíneas, deben de ponerle atención a las letras pequeñas y si se decide en comprar un boleto con alguna o con la otra aerolínea, les recomendamos de antemano comprar su equipaje en línea ya que si lo hacen en el aeropuerto les saldrá muchísimo más caro. Desde ya deseándoles buenísimas aventuras mi gente.